Que quiera ser un capador, si has peado hermanos o no, joder, si que estáis No tienes dinero porque compras votantes No tienes dinero porque yo compro alcalde De los carroneros, yo seré el primero Yo tener dinero pero yo ser miserable Y hacer posibles contratos imposibles Tener aeropuertos, estatuas, esfinges Yo ser un práctico, pulpero y amable Yo tener dinero pero yo ser miserable En mi bolsilla hay un pato precioso Porque es en la piscina Y la domina de con nuestros pozos Pechos hermosos en la piscina Mi bolsillo alimenta a las aves más listas del frío Uintres, libreros, que va a velar el dinero Uh la la, uh la la, uh la la Yo tener de todo porque el jefe no lo sé Dame el culo porque ganar dinero no me han dos cargos Que me echan un cable Yo tener dinero pero no ser miserable Y uso lista a papá y ser capital Soy de una pista total Visto, visto, pato y de pato En tu, 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 listo En mi bolsilla hay un barco precioso Porque es en la piscina Y la domina de con nuestros pozos Pechos hermosos en la piscina Mi bolsillo alimenta a las aves más listas del frío Cuentes, libreros, que va a velar dinero Un campeón que se hace el cazador Un campeón que se hace el cazador Y ganaron al juego Un campeón que se hace el cazador Y 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 un campeón que se hace el cazador Es el dinero, un veneno que pudre y nos hace más grises Somos los hijos del miedo, un poquito sanguíno, frutir y ligeros ¡Segamos rinqueros! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! ¡Cólteles en la piscina y la domina de hombres casosos ¡Denchos en los dos en la piscina! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! ¡Amoso en el cielo que siga se casó! ¡Grupa de ruina o mueras con huevos! Oh, la lucha entera, quien quiera ser catador Que vuelva a ser el dinero Oh, catador Que vuelva a ser el dinero Oh, catador Que vuelva a ser el dinero Oh, catador Que vuelva a ser el dinero